Música ¿Reconoces esta melodía? Raúl García Zárate, la canción Adiós Pueblo de Ayacucho Hoy vamos a hacer un tutorial sobre esta conocida melodía de la guitarra andina La tonalidad, re menor La sexta cuerda, que normalmente la tienes en Mi, la vas a subir hasta Fa ¿Cómo subes? Vas a comparar con el traste número 3 de la cuarta cuerda Y cuando esté exactamente a esa altura, ya podrás tocar esta conocida canción Vamos a poner el dedo en el traste número 5 de la primera cuerda El dedo meñique, que no es muy usual para tocar, pero en esta técnica se necesita Luego voy a llegar hasta el traste 10 Con el dedo meñique Luego 9 10 13 10 Y mientras voy a tocar esa pequeña escala, que va así Voy a poner el dedo también índice en la cuarta cuerda Para hacer un bicordio de esta manera Entonces esas dos voces se van a juntar, van a sonar así Luego hago un glisando del traste 10 al 13 Ligado del 10 al 8 Traste número 10 de segunda cuerda 8 de la primera Entonces Puedo hacer también con la sexta cuerda al aire Entonces hasta ahí vamos aquí Seguimos Entonces Toco aquí Un trino Vamos hasta ahí También puede ser por esa otra altura Entonces La segunda parte Ya lo vamos a hacer en otro tutorial Pero muy importante Hacerlo con los dedos correctos El dedo meñique Ya sabe A la altura del traste 5 De la primera cuerda Si te gustó este tutorial Coméntanos y comparte ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! La siguiente cuerda